Hola, hola amigos de Cinco Norte Norte Estaba en mi salida Sabatina Y me encontré con esto Aquí en el Cerro San Cristóbal No sé si se vio Al parecer una iniciativa de la empresa DHL Para reforestar el cerro Me llamó la atención, así que vamos a ver qué hay Ahí está la plena La actividad en pleno De reforestación Claro, anteriormente Hace unos meses había Habido un incendio Regularmente Suele haber incendio en el cerro A pesar de que se dan todas las recomendaciones Del caso, pero Siempre Que pasan esos casos Y la gente de DHL Ayugando a conectar el cerro Hola, hola Hola, hola Hola, hola A andar en bici Andar en bici básicamente Dejé la bici botada por allá Para venir a verlo Pero está muy bonito lo que están haciendo Venía subiendo acá por el camino a ese evento Y me llamó la atención el letrero de reforestación de DHL Y entonces vine a dar una vuelta a ver de qué se trataba Buenísimo, Jorge Jorge, ¿cierto? Sí Un saludo para la mami de Jorge Para la señora Para el YouTube Para el YouTube Para todos los ciclistas Yo tengo una pyme Sí Trabajo mucho con DHL Ya Para hacer las importaciones y cosas así Ya Y bueno, subo videos a YouTube y todo Así que A mí me llamaba la atención Claro Me llamaba la atención de qué se trataba Esta actividad, ¿no? Si era para el público en general Si era para Una actividad corporativa Ya Estamos haciendo Con 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 los trabajadores Junto con Parque Metropolitano Y Como puedes ver Estamos plantando arbolitos Si Si quieres unir Y plantar un arbolito Claro, claro que sí Hay Si te faltan manos Hay palas Hay Todos los niños saben cómo plantar ya Y Nada Te quería hacer una pregunta Dígame Tu cuando vas bajando en bicicleta veloz ¿Esquivan los árboles? Eh Claro, por supuesto Por supuesto que sí Muchas gracias Gracias Un abrazo, que estés bien Saludos ya Nada más por estar Eso ¿Te puedo ayudar? Solamente échele así Cosa que quede como arriba del suelo Eh, sí Ya Échele tierra ahí Ahí Todo el resto Pero Sigue eso Ahora hay que pisarlo un poco Así Bien duro porque los conejos Se acercan y lo como Durito, durito Ah Todo alrededor Todo alrededor Sí, todo alrededor Porque si no, los conejos comen la planta Ah, y por eso le ponen la estamalla Sí Ah Ahora hay que ponerle un poco adentro Y ese tubito es para que le regue el agua Ah, ¿este de acá? Sí, ese Sí Ah Y el agua, ¿de dónde viene? ¿Dónde la huele? Viene debajo del subterráneo y ahí le sale ahí en todas las plantas pasaron Ah, es un tubito Ah, es un tubito Ah, es un tubito Ah, es un tubito ¿Y hasta dónde se llena la tierra? Sería hasta ahí ¿Aquí está viva? Sí, ah Y después lo vamos a otra parte, agarramos nuestras cosas y lo vamos a otra parte. Hay que pisar ahí, sí, sí, pero hay que pisar bien duro, duro. Bueno, es cuando se coman la planta. Exacto, y tampoco para que salgan de abajo. Y así es como se plantaría. Gracias. Bueno, esta es una actividad, como dijeron, de DHL. Algo muy, muy, muy bonito. Me gustó harto. Ahí pude ayudar un poquito. Así que ahí la dejamos. Voy a ver si está mi bici porque la dejé estirada por allá. Ya, nos vemos. Eso fue la reforestación de DHL Global World Opening. Esto es una actividad, me contaban que se hace una vez al año. Y es una muy bonita iniciativa de la empresa privada. Ojalá que otras empresas se sumen a esto. Y que sea más de solo una vez al año. Pero no, pero no, muy bonito todo. Y eso, nos vemos en otro video. Chao.